1, 2, 3, a ver que piecito queda adelante, este, y vamos a hacer dos aplazos, ok, vamos eso oye, fui, otravez, 2, 3 y 1, 2, 3 y 3, cuatro aplazos, vamos un pagtas y en el distrito que hay, acuérdense que hay un espacio para darle nuestra red a echa las manos y dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!